¡Hola amiguitos! Como hoy es el día del niño, voy a ir a festejar. ¿Quieres ir? ¡Vamos! Estoy llevando mi pelotita en mi jamita. Y aquí están mis lentes. ¡Estoy lista! ¡Hola, tumba! ¡Hola, tumba! ¡Eso! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Eso! ¡Uy! ¡Eso! ¡Uy! ¡Eso! ¡Uy! ¡Jejeje! ¡Se puede subir un poco! ¡Se saca un poco con el... ¡Panudo! ¡Eso! ¡Uy! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso voy a comer! ¡Feliz día de hoy, amiguitos! ¡Que Diosito le cuiden siempre y que sean felices! ¡Chau, chau!